¿Cómo puede haber turismo si no hay agua? Si se va el agua. En estos días leí un artículo de un turista que fue a Ciudad Guayana, estuvo en el hotel llamado Intercontinental antes, no sé cómo se llamará ahora, bañándose y veía al Orinoco y al Caroní, aquellos dos inmensos torrentes de agua. Y él se estaba bañando, se había enjabonado y de repente se fue el agua. Y no tenía cómo quitarse el jabón y él veía por la ventana del baño, el Orinoco y el Caroní, inmensos torrentes de agua. Y él en su baño no tenía agua, porque los servicios públicos no están funcionando, porque se han deteriorado los servicios públicos. Entonces se trata de construir una Venezuela en donde haya seguridad, en donde haya vialidad, en donde haya luz eléctrica, agua potable, pero sobre todo donde haya salud al acceso de todos los ciudadanos y educación, que debe ser una preocupación absolutamente prioritaria para que Venezuela tenga futuro. Doctor, gracias por acompañarnos esta mañana. Eduardo Fernández con nosotros en estudio. Por aquí le habían preguntado, lástima que se nos acabó el tiempo, si hipotéticamente Eduardo Fernández fuera el candidato, ¿cómo haría para gobernar en esa situación? Hay que ponerle, quien quiera que sea, tiene que meterle mucha inteligencia, mucho patriotismo. Inteligencia y patriotismo son las dos palabras claves. Inteligencia para comprender la magnitud de la crisis y patriotismo para no andar en pleitos inútiles. Olvídense de los pleitos inútiles. Busquemos la manera de resolver los problemas. 7.30, nos toca hacer una pausa. Al regreso Deportes de Primera con nuestro compañero José Luis Rodríguez. Los dejamos con una nueva capa.